¿Dónde estamos? ¿Estamos perdidos? ¡No, Ben! ¡Es el mundo del abecedario! ¡Vaya! ¿Quieren conocer el alfabeto en inglés con abejorro? ¡Bien! ¿Cuál es la primera letra que hay que buscar? La primera letra a buscar es A. ¡Busquemos la A! ¿Puedes ver la letra A? ¡Hola! ¡A! ¿Quieres venir de paseo con Ben y conmigo? ¡Sí! ¡Bien! Vamos a buscar la siguiente letra B. ¡Hola, árbol! ¿Sabes dónde está la letra B? ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Puedes ver la letra B? ¡Bien! ¡Genial! La siguiente letra es C ¿Puedes ver la letra C, abejorro? Sí, ahí está ¡Hola! ¡Son D y E! ¿Qué hacen? Parece que están saltando ¿Quieren venir con nosotros D y E? ¡Sí! ¿Ahora qué letra hay que buscar, abejorro? Tenemos que buscar la F, Ben ¿Por dónde estará, abejorro? Voy a ir a averiguarlo. Espérame aquí Ok, abejorro Espero que abejorro vuelva pronto Me estoy asustando un poco Ven por aquí, Ben F está jugando con G y H en el carrusel ¡Guau! ¡Vamos con F, G y H! Mira lo que hacen I y J Están jugando en el balancín ¡Vamos, Ben! Busquemos acá ¡Mira! ¡Está con L! ¡En el tobogán! ¿Dónde estará M? Mira, ahí está Hola, M ¿Sabes dónde estará N? Sí ¿Y Ñ está escondida? Sí ¡Genial! Busquemos a la O Pero, ¿dónde está? No la veo por acá ¿Puedes ver a O? ¡Sí! Mira, Ben P y Q están jugando con sus patinetas ¿Pero dónde se metió Q? ¿P? ¿Sabes dónde está Q? ¿Nos llevas con P? ¡Sí! Hola, Q, R y S ¿Quieren venir a un paseo divertido con nosotros? ¡Sí! Me pregunto dónde estará T Preguntemos al árbol Hola, árbol ¿Sabes dónde está T? Hola, T Ven con nosotros Mira, V, W, X Están tomando té ¡Guau! Hola, V, Pequeña, W, X ¿Nos ayudan a encontrar a Y y Z? ¡Sí! Vamos a buscar a Y y Z ¡Allí están! Hola, Y y Z ¿Quieren venir a pasear con todas las demás letras? ¡Sí! ¡Guau! ¡Encontramos a todas las letras!